Sacando a los centrales, le estaba sacando referencia, se le escapaba, no lo encontraban en ningún momento Y le estaba juntando con Pastore en este segundo tiempo especialmente Todavía no hubo ninguna señal para Martino, pero Dybala ya está moviéndose Me parece que le toman la nariz a Carlos Tevez Ahora le piden por favor que espere, pero ojo yo creo que es preocupante la lesión de Carlos Tevez 0-0 está el partido